¡Suscríbete al canal! Que mi boca sirva para cantar, para dar elogios y enamorar, pero nunca una ofensa y un grito para callar Le pido a Dios que abra mi razón, y ponga motivos en mi corazón, para nunca agredir con el cuento famoso de corregir Hay un niño en tus manos, depende de ti, si le das tu cariño y lo haces feliz, será un buen ser humano, un gran ciudadano, lleno de sueños y un gran porvenir Hay un niño en tus manos y tu lograrás, en un cálido abrazo, dale seguridad, formalo con caricia, con mucha sonrisa, grande, grande tu serás Quiero ser mejor, cada día más, aprender a querer, sin lastimar, a ese niño que es mi responsabilidad Quiero tener paciencia y comprensión, y jamás cometer una cruel acción, un error que jamás en la vida tenga perdón Hoy es el día para comenzar, el cambio en tu vida, el cambio en tu vida que te dará más Respeta a tu niño, y dale cariño, que crezca contento y en paz Hay un niño en tus manos, depende de ti, si le das tu cariño y lo haces feliz, será un buen ser humano, un gran ciudadano, lleno de sueños y un gran porvenir Hay un niño en tus manos y tu lograrás, en un cálido abrazo, dale seguridad, formalo con caricia, con mucha sonrisa, grande, grande tu serás Hay un niño en tus manos, depende de ti, si le das tu cariño y lo haces feliz, será un buen ser humano, un gran ciudadano, lleno de sueños y un gran porvenir Hay un niño en tus manos y tu lograrás, en un cálido abrazo, dale seguridad, formalo con caricia, con mucha sonrisa, con mucha sonrisa, grande, grande tu serás Hay un abrazo por la infancia, un abrazo por la infancia ¡Una abrazo por la infancia!